¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, hoy estoy fuera de casa prácticamente hasta por la tarde y considero que las noticias que vamos a hablar en este vídeo son de suma importancia con lo cual he sacado un huequito de lo que tenía que hacer para contaroslo, ¿vale? Perdón si el audio se oye mal, estoy gritando literalmente porque no tengo otro sitio donde grabarlo pero ya digo, las noticias que vamos a contar en el vídeo son de suma importancia. Vamos a hablar de Nahuel Molina, vamos a hablar de Vaz, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Obviamente hay tres noticias que han salido en la mañana de hoy que, bueno, pues tienen muchísima importancia en lo que al futuro del Atlético de Madrid se refiere. Así que ya sabéis, darle like, suscribiros aquí abajo, activar la campanita y lo que queráis me lo dejáis en los comentarios. Bueno, vamos a empezar hablando de Nahuel Molina porque no sé si me dará tiempo a poneros aquí un poquito sobreimpresionado el artículo que ha escrito David Medina hoy pero titula Nahuel Molina, cuestión de horas. Y bueno, pues dice que en la tarde de ayer ya se terminaron de cuajar un poco los flecos de lo que va a ser el fichaje del Atlético de Madrid del lateral derecho. De hecho, uno de ellos y luego cuando hablemos de Vaz hablaremos del por qué digo uno de ellos. Nahuel Molina que insiste David Medina que puede ser hoy o mañana cuando se haga la oficialidad de ese fichaje. Yo sigo insistiendo en el club, lo tienen absolutamente todo preparado y cuando digo todo es todo para anunciar la oficialidad de Nahuel Molina que yo creo que hoy no será cuando se haga oficial porque creo que, bueno, no sé si cuando veáis esto ya estará siendo o va a ser el acto del nuevo patrocinador del estadio que será Civitas. O sea, el estadio metropolitano pasará del otro nombre a llamarse Civitas Metropolitano. Con lo cual, Nahuel Molina, que podemos confirmar si no lo había hecho ya, que yo creo que sí que lo había hecho ya suficiente, va a ser futbolista del Atlético de Madrid y se va a anunciar pues eso, en las próximas horas. Otro artículo que ha escrito también Pablo Egea en el marca es hablando muy bien de Daniel Vaz. Que Simeone lo ha felicitado durante los entrenamientos, es que Simeone lo ve capacitado como para ser ese lateral suplente pero abajo del todo del artículo te pone pero claro, no se descarta su salida y es que el Atlético de Madrid tiene preparado el plan B por si Daniel Vaz se va y es ser Chorier. Hablamos ayer de que Molina estaba prácticamente seguro y que se estaban ultimando los detalles también para la contratación de ser Chorier libre. Pero si Daniel Vaz se queda y no sale del Atlético de Madrid con destino a su país, donde suele no, donde es probable que acabe dicho también por Mateo Moreto, por ejemplo aunque también tiene pretendientes en la Liga Española si no se concreta eso, y digo, el verano es largo pero la prioridad del Cholo siempre ha sido los laterales con lo cual intuyo que el propio Simeone querrá contar con esos dos laterales el titular Nahuel Molina, el suplente, se ha hecho a Serge Orier o Daniel Vaz cuanto antes, pero ya digo, o sea, es raro ese artículo si podéis ir a leerlo, de verdad que merece la pena porque os vais a dar cuenta de cómo empieza el artículo diciendo que Simeone lo ha felicitado que lo ve capacitado para ser lateral derecho suplente bueno, como si Simeone hubiera cambiado de chip con respecto a Daniel Vaz de lo que pensaba a final de temporada o los últimos días de temporada o lo que pensaba después de esa desaparición del futbolista danés de los once titulares o de los once o de los veintidós con su lesión en Barcelona de todas formas a ver si pasa aquí mi amigo el de la moto gracias de todas formas insisto, en el Atlético de Madrid tienen todo preparado todo, todo para la llegada de Nahuel Molina ya digo, raro que sea hoy a lo mejor por la tarde pero no sé yo creo que le van a dar mucha importancia toda la del mundo al nuevo patrocinador Civitas y nada parece que se han puesto de acuerdo hoy para pasar a este helicóptero por aquí encima yo alucino un poco pero bueno, no pasa nada por último vamos a hablar de Cristiano Ronaldo y es que el que faltaba por hablar que era Fabricio Romano ha hablado ha hablado en su canal de Youtube una pena que no pueda reaccionar a ello pero ha hablado en su canal de Youtube diciendo que sí que es verdad que Méndez se reunió con el Atlético de Madrid que bueno hablaron de muchas cosas y también de Cristiano Ronaldo están saliendo otras fuentes que luego luego completaré la información hablando de que sí que es verdad que hay acuerdo que si nadie que si no sé quién pero Fabricio Romano ni mucho menos da por cerrado el fichaje del portugués ni mucho menos da por hecha una oferta por parte del Atlético de Madrid con el jugador portugués eso quiere decir que hay como varias vías de información y en esto sí que me voy a poner un poco serio porque puede llevar a confusión una de las vías es la prensa española ligada a Méndez como puede ser Manu Sainz en el diario AGE ha vuelto a escribir otro artículo hablando del tema de Cristiano ayer volvió a salir en la portada el diario Sport también ha hecho artículos sobre Cristiano Ronaldo otra está en las periodistas portugueses que creo por lo que he estado viendo vía noche y tal poca información manejan y otro es la información cercana al Atlético de Madrid y ahí ya sí que me me turbea un poco porque es que hay muchísima muchísima contradicción depende a quien leas depende a quien escuches Radio Marca también ha hablado un periodista portugués diciendo que sí que ha habido conversaciones directas ya digo esto va a ir día a día yo insisto que por mí me ahorraría 100% lo que es hablar de Cristiano pero ya que es información del Atlético de Madrid pues habrá que hablar de ello y me pone contento ya para ir acabando este vídeo me pone contento el haber seguido la noticia de Nahuel Molina el haber confiado en mis fuentes que todavía no está cerrado 100% que no se sabe cuándo se va a anunciar pero el haber seguido ahí y que esté ya cerquita de confirmarse también os digo cerquita de confirmarse porque lo ha dicho Medina ya sabéis que David Medina es el periodista ahora mismo mejor informado del Atlético de Madrid junto con Pablo junto con Pablo Egea pero pero así estamos así estamos gente un vídeo cortito resumiendo todo lo que ha dado de sí esta mañana y bueno luego ya por la tarde si por lo que fuera surgieran noticias extras o noticias suficientemente importantes supongo que hablaré de lo de Civitas y el proyecto de esa ciudad deportiva masiva que va a hacer el Atlético de Madrid que va a costar 200 millones pero pero bueno hay cositas vale hay movimientos sabemos como funciona esto del mercado y al final pues un día pasa una cosa y otro día pasa otra con el tema de Nahuel Molina está habiendo bastante estabilidad y están pasando de negociar no encontrar la fórmula de pago ahora a última hora de la tarde ayer se encontró la fórmula de pago cosas ¿no? entonces está llevando como una regularidad ¿vale? voy a intentar a ver si me dicen algo más de lo de Orier o de lo de Bas porque me sorprende mucho el artículo de Pablo Gea gente le damos un like nos suscribimos aquí abajo lo que quieras en los comentarios y lo dicho nos vemos luego a la tarde y ya comentamos todo hasta luego